Hoy les voy a tener un regalo muy especial. No vayan a creer que las orquídeas solamente son de Boyacá y Cundinamarca o de las partes de la zona andina muy alta, aunque esto es zona andina, porque estamos en plena estribaciones de la cordillera central, en las serranías de San Lucas. Miren aquí, Douglas nos va a mostrar una orquídea maravillosa. Si lo observan, ¡qué orquídea! ¿Eso qué quiere decir? Que aquí en las serranías de San Lucas también tenemos orquídeas y toda clase de flores silvestres, flores endémicas de este territorio que crecen naturalmente en la selva. Bellísima la orquídea, esta orquídea. Miren cómo quedan los cartuchos al final. Si pueden observarla, ahí está. Miren esos cartuchos que posiblemente ya eclosionen y salga la orquídea que ustedes ven. Vamos a observarla por último para que ustedes vean. Miren esa orquídea tan bella. Nada de que esté dibujada ni tomada de YouTube. No, es original. Soy David Torres con las orquídeas de la serranía de San Lucas.